Estamos hablando de nombres, hablamos de cosas que no te han dejado hacer Muy buenas noches, estás en el aire Quiero hablar de las cosas que no me han dejado hacer Sí Y quiero pedir un favor ¿Cómo no? ¿Puedo decir la concha de su madre? Pero sí, ya lo has dicho, mira si te digo no, no se puede No, porque siempre me reprimieron, siempre me dijeron eso no se dice, boca sucia, cállate, viste, entonces viste y... ¿Qué eran tus padres? ¿Eran mexicanos? No, eran mexicanos, eran gallegos, hostia, pero... Ah, cállate, también Tenía un reprimido, viste, gallegos, entonces nunca pude decir, viste, y bueno, y ahora con 41 años ya boludo, durándote Siempre tuve ese metejón de salir al aire que me escucha todo el mundo A ver, vamos otra vez Sí Te amo, la concha de su madre Más, más Sí, la concha de su madre Otra vez Otra vez, la concha de su madre Otra, vayas entonaciones, a ver, otra vez Pará, que estoy cuidando a mi perro que me está moriendo, Leo Qué barbaridad Me está morta ¿Cómo le cuidas al perro que es cachorro? No, sí, es una schnauzer, viste, pero... Ah, grande, gigante Gigante, me está mordiendo el dedo Y dile al perro, a ver Me está mordiendo el dedo, la concha de tu madre, salí Me encanta, porque hay gente que le dice, no le digas hacia el perro Como si el perro entendía A ver, dilo musicalmente ¿En ritmo de qué? De lo que tú quieras Y yo como cordobés tendría que ser en ritmo de cuartetazo A ver Pero yo sé que a vos, Rodrigo, no te gusta la mona Sí, cómo que no, sí que me gusta Sí, la mona La mona te gusta Pero la mega fanática de Rodrigo Sí El día que murió Rodrigo me llamó como a las 5 de la mañana Yo también Vamos a ver un cuartetazo Y la concha de su madre, y la concha de su madre Y la concha de su madre, y la concha de su madre Me agarró la tendencia Y la concha de su madre, y la concha de su madre, y la concha de su madre Y la concha de su madre, y la concha de su madre, y la concha de su madre, y la concha de su madre A ver, a ver, queremos un poético No, pero en Córdoba Sí, poético, poético En Córdoba no hay poeta Como todo doctor y todo cuartete Romántico Perdón, no hay románticos ¿Con voz de FM te pongo? ¿No hay románticos en Córdoba? No, no Sí que hay, vamos, vamos ¿En voz de FM tiene que ser? Sí, sí ¿A dónde quieres que vaya? Yo te doy el pie Yo te doy el pie Vos me das el pie ¿A dónde quieres que vaya esta noche? A la concha de tu madre ¿Qué tal? ¿Qué tal es tú? Un beso, un beso, flaco No tengo mucho registro, pero te amo Escúchame una cosa, espera, tus padres viven Mi mamá sí, mi papá Oh, escúchame una cosa, yo te voy a pedir, saca todo Te pido un favorazo Ya vemos a tu madre y la mandas a la casa Sí, por favor, flaco, te pido por Dios No, no, no Hay cien pesos ¿Cómo le va a poner la concha de su madre? Hay cien pesos No, ni por mí Por favor, ¿cómo no? No, no, ni por mí La gente debe estar con una tenaza en los huevos diciendo que lo haga Que lo haga Por favor, flaco, llama a tu madre y dile, mami No, la concha de tu madre, mami Por favor, te lo pide un país Por favor, flaco, por favor Estás a punto de decir que sí Vos sabés que tengo muchas ganas Por favor Es así el tema No, sabe que mi vieja es como la gallina, viste Cuando baja el sol se sube una red Por favor, la dormí Pero mejor A la noche, a la noche, ya está dormido Pero la despiertas ¿Te imaginas tu madre dormía y le dices, mami? Sí Habla Dani Mami, ¿sabes una cosa qué? Quiero que te vayas a la concha de tu madre, por favor Y luego le dices, no, mami, era un chiste, me gané 100 pesos en la radio No, no Por favor Le dice, dale, loco Son 100 pesos No, no, no ¿Sabes la cantidad de gente que debe estar diciendo? Hijo de puta, dile que se vaya a la concha de tu madre y yo necesito la plata 100 pesos 1 No, no 100 pesos 2 Cerramos en 3, no, no No me vas a hacer decir 100 dólares, ¿ah? No, no, no Tampoco, ni en pedo 100 pesos Ni en pedo ¿Cómo no? Por favor Gratis, hazlo gratis entonces, por el honor ¿Eh? Por el placer de que nunca te ha dejado decir la concha de su madre Llámala Por favor, llámala ¿Y dónde? ¿Cómo hacemos? A ver, dale Pásame, te paso con producción Dale Le das el número Sí Y te como Como tu madre Vamos, ahí, a ver A ver, dale Está hablando con producción en estos momentos Dios mío ¿Cómo creer que hagan un programa de radio basado en conocimiento? ¿Sabes lo que es esto? Es así Es como 15 años de terapia, más o menos Claro, es la gloria Claro, el pedo va a poder hacer lo que su vieja no quería Qué barbaridad Y se lo va a hacer a ella encima Sabino, cállese No le digas así Pero ¿Cómo vas a decirle que la despierte la madre? Sí Es una barbaridad Y pero Sabino, está haciendo algo que no pudo hacer en 41 años de vida Usted se da cuenta A ver, está ready todo, ¿eh? Me parece que ya vuelve ¿Cómo se llamaba? Hola Alberto Alberto Ahí vamos, Alberto, ¿eh? El momento de gloria Silencio, por favor Esto queda para los anales de la radio Dale, culiao Te dejamos solo, ¿ah? ¿Qué me dijo, culiao? No, está cargando Ahí va Silencio Silencio ¿Qué pasa? Hola ¿Hola? ¿Hola? ¿Uuuh Mamá? Hola ¿Qué haces, viejita? Estaba en la cama Bueno, mi amor, bueno Mira, te tenía que mandar a la concha de su madre porque estoy saliendo en la radio, ¿viste? Pero me llamó la atención que demoraste mucho en levantarte ¿Cómo andás? Porque no puedo... me levanto y no puedo encontrar las zapatillas y no puedo encontrar nada Bueno, vieja, bueno, anda, seguí durmiendo, quería ver cómo andaba, nada más Bueno ¿Está bien? Bueno Un besito, mándale un beso Pero, eh, a la concha de su madre siempre, ¿viste? Eh Chao, hasta mañana Chao No entendió nada Oh, vieja, no entendió nada, no entendió nada Al principio, le dijo, te tenía que mandar Y el fiel dijo, andate, a la concha Yo sí, lo que estoy haciendo Igual es